Hola, soy Marichu. Hoy vamos a preparar un desayuno delicioso en el microondas. Es un muffin de berries y almendras. Esta receta es muy fácil. Para prepararla vamos a usar lo siguiente. Dos cucharadas de harina de coco. Tres cucharadas de harina de almendra. Media cucharadita de canela. Un cuarto de cucharadita de polvo de hornear. Tres cucharadas de berries congeladas. Veinte gotitas de concentrado de stevia. Dos cucharadas de mantequilla. Un huevo. Y dos cucharadas de miel. Vamos a usar una taza grande. Primero agregamos el huevo. La miel. La mantequilla derretida. Y el concentrado de stevia. Revolvemos con un tenedor. Y agregamos los ingredientes secos. Harina de coco. Harina de almendras. La canela. Y el polvo de hornear. Revolvemos bien. Y por último agregamos las berries congeladas. Es conveniente que las berries no las revolvamos demasiado. Lo metemos al horno de microondas por 2 minutos y 10 segundos en un horno de 1000 watts. Ya está listo. Vamos a probarlo. Y como ves, es un desayuno fácil y rápido. No olvides suscribirte al canal y darle like si te ha gustado.